Aunque avanza a buen ritmo la recolección de basuras en la capital del país, en algunas zonas persiste el problema y las quejas de los habitantes. Angie Camacho sigue haciendo un recorrido y nos cuenta dónde está Angie y cómo ha evolucionado esta emergencia. Juan Diego, yo los saludo desde la calle 19 con Carrera 19 en la localidad de Santa Fe. Este es uno de los puntos en donde persiste la emergencia. Usted puede ver las imágenes a mi respaldo. Aquí los ciudadanos han dicho que deben vivir no solo con la basura sino también con los olores. Pero hay que reconocer que en gran parte de la ciudad, al menos el 80% están trabajando en los camiones de basura. Inicialmente los operativos se focalizaron en las vías principales. Ya los vehículos están entrando específicamente a los barrios para sacar aquellas basuras que no habían sido detectadas por el distrito. A pesar de que ya son ocho días los que completa la emergencia sanitaria en Bogotá, aún hay barrios como este en el centro de la ciudad en donde todavía se ven grandes cantidades de basura en las calles. Porque llegan los gamines, los desechables, rompen las bolsas. Primero por llevarse en la bolsa, para ellos revenderla. Y de ahí, mira el reguero que nos deja, nos perjudican hasta en la salud. Qué grave porque imagínese que cada día más ratones, más mugre, más enfermedades para uno, como para los hijos de uno. En otras zonas, sin embargo, el problema ha ido mejorando, como se aprecia en este sobrevuelo realizado por Noticias Caracol sobre el occidente de la capital. Según el distrito, ya van 12.000 toneladas de basura recogidas y aún restan al menos 3.000. En Gativá, Rafael Uribe, Santa Fe y San Cristóbal son las localidades priorizadas en este momento por el distrito. Entre tanto, trabajadores de Aguas Bogotá denuncian que algunos que han sido contratados por la empresa Bogotá Limpia, una de las que operarán el servicio desde la próxima semana, ya fueron despedidos, como consta en esta carta de despido. Que nos den garantías, no que a los seis meses nos saquen, o a los tres meses, o al caso de lo que están haciendo ahorita, que nos están, llevamos la hoja de vida, gastamos transporte, hacemos de todo, y al otro, al tercer, cuarto, ya le dicen, no, usted no sirvió, no pasó el periodo de prueba. Noticias Caracol conversó telefónicamente con el gerente de la empresa Bogotá Limpia, quien señaló que para el caso de cuatro trabajadores fueron despedidos por no pasar el periodo de prueba. Sin embargo, el secretario de Hábitat dijo que se investiga qué pasó en estos casos. Vamos a revisar, queremos saber bajo qué condiciones se pudo haber dado esto, queremos saber con qué prestadores fue esta vinculación que señalan, entiendo que algunas personas dicen que fue por unas redes de WhatsApp, entiendo que otras tienen unas cartas de las empresas. Entre tanto, la red de veedurías ciudadanas pidió que la Procuraduría, la Contraloría, y la misma Fiscalía investiguen la crisis sanitaria que aún persiste en Bogotá. Dentro de este plan de atención que ha focalizado, el distrito ha integrado a varias organizaciones, entre ellas la Secretaría de Salud, para explicarle a los ciudadanos cómo debe hacer, no solamente para manejar las basuras que todavía se encuentran en sus viviendas, sino también para evitar que algunas enfermedades puedan ser ocasionadas luego de esta emergencia. Enfermedades, malos olores y la proliferación de roedores son algunos de los problemas derivados de la emergencia sanitaria denunciados a Noticias Caracol por los habitantes de Encativá, quienes aseguran que ya hay un impacto en la salud de niños y adultos por igual. Estamos cansados del olor, hay ratas encima de los techos, están afectando los jardines infantiles que están alrededor, los restaurantes, el comercio, el hospital de Encativá que está muy cerca, la iglesia. Para todos nos afecta mucho, para niños, adultos, para los restaurantes, en cafetería. Solicitamos esa presencia urgente también de los medios de salud, para que vengan y revisen aquí los niños y los habitantes de este sector. Los comerciantes también dicen tener problemas en sus ventas, debido al mal aspecto que dejan las basuras regadas en las calles y a los malos olores que provocan. Me toca ya, de inmediato cerrar mi establecimiento porque ya no puedo más los olores. Ante esta problemática, la Secretaría de Salud inició una jornada en el marco del programa Cuídate, Sé Feliz, para entregar recomendaciones a la población de esta zona sobre la correcta disposición de los residuos sólidos y las medidas de higiene que se deben implementar en colegios, jardines y parques. Fortalecemos temas de reciclaje con todo el manejo de residuos, lavado de manos, signos de alarma y manipulación de alimentos. Y en este caso, que la frecuencia de los carros no está pasando con la regularidad que siempre ha pasado, embalarla en doble bolsa para evitar que haya reguero de lixiviados. Cómo separar las basuras, cómo reciclar y cómo ayudar con la limpieza en la ciudad son algunos de los temas de esta campaña. Pues a propósito de esta emergencia sanitaria de Bogotá, acaba de terminar en la Superintendencia de Servicios Públicos una reunión de las autoridades en las que se evaluaron las causas de esta crisis y las acciones, sobre todo que la alcaldía de Bogotá está adelantando. Sol Suárez, ¿cuáles son las conclusiones de la reunión? Pónica, buenas tardes. Después de la reunión entre la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Hábitat, se concluyó que en estos momentos todavía en Bogotá existen 3.000 toneladas de basura que no solamente está afectando a la ciudad, por supuesto, sino dos localidades principalmente, Barrios Unidos y Usme. También aseguran que en estos momentos no están contempladas las sanciones para estas empresas que causaron, según ellos, esta crisis sanitaria porque se está priorizando la emergencia. También adicional a esto, pues hay dos anuncios importantes para los bogotanos, además de ser buenas noticias. Escuchemos. Vemos que al finalizar esta semana, con el ritmo que llevamos, se va llegando al nivel de normalidad. Sin embargo, el día sábado se va a hacer una reunión de seguimiento. Para todos los ciudadanos que están viendo, esta crisis no les va a generar un costo ni un peso adicional en su factura y vuelvo y lo digo, estamos revisando las condiciones legales para hacer los descuentos tarifarios a que haya lugar. Cabe resaltar que los bogotanos producen 2.700 toneladas de basuras diarias y con este plan de contingencia que se está llevando a cabo en Bogotá, se están recogiendo 1.200 toneladas diarias. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.